El último sábado en horas de la noche se llevó a cabo en las instalaciones del Club Hércules la cena de la comparsa Arandú-Beleza. Vemos las imágenes y agradecemos la nota a Marcos Mendoza. Felicidades a ustedes también por ser parte de esta fiesta y de este cumpleaños de Arandú. Y bueno, más que gratitud y gracias por colaborar porque he visto que has puesto tu granito de arena en esta noche. Zulma, ¿cómo la viste a Arandú? ¿Cómo fue este carnaval para Arandú? Mirá, nosotros tenemos un estilo muy bien marcado y es que ya todo el mundo lo sabe. Y hemos puesto lo mejor que pudimos hacer este año. Pero yo creo que Arandú puede mucho y mucho más. Y yo creo que va a ir demostrando año a año un gran crecimiento. Siete años de vida con muchísimos logros, con muchísimas satisfacciones y con muchísimo apoyo de todos ustedes. Que en definitiva es lo que nos hace, digamos, estar siempre ahí en lo más alto. Con críticas, no críticas. Y este beso que nos está hoy acá es para Roxana por todo el apoyo, por toda la buena onda que pone siempre con nosotros. Zulma, ¿cuál es el deseo de carnaval? El deseo de la familia Arandú-Belesa en tu voz y el agradecimiento tal vez a mucha gente, ¿no? Sí. Agradezco principalmente a toda la gente que vino, la gente de Arandú, los amigos de Arandú, a todos ustedes. Y de la gente que está por venir, porque esto recién está empezando, por la gran manito, por ese granito de arena que están poniendo en esta noche. Principalmente por este hogar a la cual hoy Arandú está dándole esa caricia. ¿Qué sabés qué? Más que caricia, es una caricia a nosotros mismos. Porque lo que hoy estamos haciendo, lo que hacemos cada uno de nosotros hoy con ese granito de arena, como digo, es la caricia a nosotros mismos. Porque es que, ¿cómo se siente uno tan gratificante hacer algo por el que más necesita? El carnaval da esas cosas, ¿no? Y bueno, ¿viste que el carnaval es tan frívolo? Dicen que estamos, que bueno, que pedimos, que pedimos, pero ¿por qué no dar? ¿Por qué no dar a aquellos que a nosotros nos va a hacer tan bien, a nuestro alma, a nuestro corazón, ¿no? Zulma, para terminar la nota, el amigo Willy va a guardar las imágenes eternas. ¿Tiene allí Arandú? Pero mi amor, ¡allé! ¡Arandú, belezas! Corrientes está en fiesta